Ok, ok, fíjense, de huipil a huipil, ¿eh? ¿Vieron eso? Muy bien, muy bien. Ah, tanto es como que quiero decir. Una es, por favor, Xochitl, el elogio en boca propia es mi tuperio. Es un poquito de mal. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a viernes 18 de agosto del 2023. Pues comenzamos con la noticia el día de hoy, donde en cadena nacional Eduardo Videgaray y José Ramón La Estaca se burlan de Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, las mujeres del huipil del PRIAN, donde se agarraron de las greñas en los foros de debates que no son debates, ya que surgieron pequeñas indirectas de las impresentables, que fue lo único rescatable de los foros aburridos del Frente Amplio. Y por si se lo perdieron, también le tocó a Vandalito por el video que viralizó en redes sociales. El cínico hizo el oso de su vida. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. De envidia política. Adelante, Betty Walls, Beatriz Paredes. Los carismáticos le salen muy caros a las sociedades. Muchas gracias, Beatriz. Y yo aquí también quisiera hacer una reflexión con Beatriz muy importante. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas. Su servidora, además de valiente, es inteligente, es entrona y creo que puede ser una opción. Muchas gracias. Le faltó lamentar el micrófono. Quiero decirle a Xochitl que yo no me refería a ella como carismática. Los carismáticos en México son una secta religiosa. Quiero referirme, por ejemplo, a liderazgos carismáticos. Vicente Fox tuvo un liderazgo carismático. Ahora, usted es una evaluación del gobierno del presidente Fox. No la haré yo. Enrique Peña tuvo un liderazgo carismático. Fue un gran candidato con un liderazgo carismático. La sociedad mexicana ya hizo una evaluación del gobierno de Enrique Peña. Ok, ok. De huipil a huipil, ¿eh? ¿Vieron eso? Muy bien. Muy bien. Ah, es como que quiero decir. Una es, por favor, Xochitl, el elogio en boca propia es vituperio. Es un poquito de mal gusto. No está hablando bien de ti mismo. Ay, yo soy ministro. Y segundo, Enrique Peña Nieto no era carismático. Pero era guapo. Era guapo, ¿no? Así es, Eduardo. Así es, Eduardo. Pero bueno, eso debería de llamarse dos mujeres y un camino hacia la candidatura. Posible, ¿no? También te voy a decir una cosa. O sea, el carisma no es necesario. O sea, pregúntenle a Ricardo Anaya. Y le puede re bien. Con cero carisma. Claro, pero verbo mata carisma. ¿Ah, sí? Y Anaya tampoco tiene verbo. No. Es más, le puede de la verba. De la verba, sí, en efecto. Así es. Si es por carisma, pues ya, hagamos presidente. Lo reitero. A Wendy Guevara. Está mal. Ahora, lo bueno es que con la Madrid, pues nadie se metió. Porque creo que nadie se acordó de que estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién? No sé ni de qué estaba yo hablando. De la Madrid. ¿Enrique qué? ¿Enrique Bermúdez? No, no, no. Así no, hermanito, no. Bueno. Hoy les tenemos un episodio más de lo que nunca dijo el guapo priista Alito Moreno. Me encanta lo que nunca dijo. Y sus millones de botox. Ajá. Seguimos pensando que esta sección se debería de llamar lo que piensa Alito Moreno, pero no se atreve a decir. Pero bueno, ahí me va lo que nunca dijo. Amigas y amigos, no somos perfectos los priistas. No. Pero damos resultados. Por eso la gente recuerda al PRI. Porque solo ha generado inseguridad, división y carencia para el pueblo de México. Los priistas no somos perfectos. Y lo podemos volver a hacer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué amenaza! No voy a dormir, güey. Oye, ¿qué? A ver, hazte chífale. ¡Talocito, talocito! Si usted se acuerda de eso, vaya bien, chequen la próstata. Exacto. Ok. ¿Sabes qué? Dice, no somos perfectos, pero damos resultados. ¡Malos! Pero resultados, ¿no? O sea, no pasa nada. Está bien. ¡Guau! Ese es un gran eslogan. De hecho, es perfecto para el PRI y para la selección nacional. Sí. Y para el cirujano plástico de Alito Moreno. Ahora, mi estimado Alito, no digas que en el PRI no son perfectos. Lo de hoy es decir que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Como con lo de los libros de texto. Es un área de oportunidad. O sea, no es que seamos... ¿No? Además, Alito habla por ti, porque Peña Bebé sí era un perfecto... ¡Candidato! 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 Un perfecto presidente también. Soy Alito Moreno. Ahora, claro que los periodistas son perfectos. O sea, tuvieron una dictadura perfecta durante 70 años. O sea, eso sí. Es decir, boom, ¿eh? Ahora hablemos de los... Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a Eduardo Videgaray y a José Ramón Estaca burlándose de las brujas de Huipil, así como lo puse en mi miniatura. La Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Y ahorita vamos a ir otra vez con ellas, pero por si creyeron que el video de Alito Moreno, este bandalito, estaba editado, mexicanos, pues no. Ha llegado al cinismo que en dos minutos, así como lo están viendo, dos minutos con 20 segundos, justifica la corrupción de su partido e implora a todos los mexicanos que le den una oportunidad para regresar a robar. No se lo imaginan. Escúchenlo, nos voy a poner un pedazo del fragmento para que vean que no está editado lo que mostraron el Orbit de Garay en cadena nacional. Y sobre todo, lo que respondió la gente. Amigas y amigos, hay quienes cuestionan el papel del PRI en la historia de nuestro país, pero algo es innegable. El PRI construyó México. Con el PRI, México vivió su mejor época. Las familias mexicanas tenían oportunidades, había desarrollo y fuimos siempre ejemplo a nivel mundial. No somos perfectos los PRIistas, pero damos resultados. Es cierto, hubo personas que se decían PRIistas y se aprovecharon del partido para satisfacer sus ambiciones personales. Pero esas personas quedaron en el pasado, se fueron del partido y hoy lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Somos un partido renovado que mira al futuro con la experiencia, la energía y el optimismo. Pues bueno, esos son 47 segundos del cinismo, de la burla, de que no sé qué piensa Alito Moreno con esto que acaba de subir en sus redes sociales. Cree que somos tontos, nos quiere ver la cara de pericos. O sea, los PRIistas siguen siendo los mismos PRIistas. Se fueron algunos y se aumentaron. Siguieron los mismos corruptos. Aquí en Campeche siguen peor que nunca y gracias a la gobernadora Leida Sanzores les está dando con todo y ahora se escudan de que es persecución política y que la no sé qué. Ya vieron todo lo de sus terrenos, llegan los fiscales y pues gracias a Norma Piña todo se va al bote de la basura. Desgraciadamente tienen secuestrado estos jueces corruptos y no procede todo esto que la gobernadora ha intentado sacar a la luz de la corrupción de los PRIistas de más de 70 años aquí en Campeche. Y gracias que regresó la paz y se fue la corrupción gracias a Laida Sanzores. ¿Pero qué piensa la gente mexicana de este gran video de cinismo, de la burla, de la bofetada de guante blanco que nos quiere dar a Lito Moreno? Pues aquí como lo pueden observar, wow, un partido fundado desde la traición y con una historia llena de corrupción, matanza estudiantil, asesinatos de opositores, comunicadores, con la mitad de gobernadores en la cárcel o prófugos. Aún así se sienten los fundadores de un país que los odia. ¡Qué buen mensaje de Eduardo Carpio! Este, noticias con Alex Salazar, le puso este hombre es una broma de mal gusto, vomitivo. León se burla de E, Pamela Cerdeira igual. El Luis Ramírez le puso, ¿cuál es? Elección perdida de diestas y siniestras. Tu galopante corrupción y tu partido es desbandada. Déjate de mamáusers, ya los ciudadanos elegimos a su mecha, a su chilgana, no le hagas al caldo gordo, al cacas. Siempre hay, como le digo, voy a, vamos, yo soy equitativo, soy equilibrado, voy a leer los comentarios si hay positivos, negativos. Este, por eso mucho, por eso yo presento mucho el periodista Doris Gili, porque está en equilibrio. Le tira el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero saca a relucir, saca con contextos, con papelito en mano, lo que ha dado el buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoce que, este, los de la derecha, que el PRIAN ha hecho todo lo posible para manchar el buen gobierno del presidente. Y él es el único, del único en cadena nacional, que puedo decir en cadena nacional, que ha intentado ser equilibrado, que ha intentado demostrar lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque los demás chavioteros, todos callados. Por eso hay que leer los mexicanos, hay que leer lo que piensa la gente. Si quieren a Xochitl Galvez hay que leerlo, que quieren a Beatriz Párez hay que leerlo. Pero si le quieren estar mentando la Mauser, también hay que decirle, hay que decírselos que les están mentando más la Mauser. Y pueden observar, hay más mentadas que elogios. Por eso hay que leerlos, porque son muy pocos. Es como cuando vemos un meeting o un foro, como les he presentado, de Xochitl Galvez. Entonces, hay gente, acarreados o no acarreados, hay gente, pero está más que vacío. Está inflada, como Beatriz Paredes, como Santiago Krill. Y pues ahorita ya se están peleando. Están viendo a ver quién queda como el candidato para el Frente Amplio. Este, vale, le puso gas a tu Mauser. Este, sin y caso, además de corrupto, ratero, déspota, mala, entraña, abusador, estafador. Y muchas otras que terminan en door. Lo bueno es que destruiste tu partido para que ya no quepan todas las ratas bajo ese... Ratas bajo ese cada vez más chiquito manto. Algo así. No somos perfectos, pero somos corruptazos. Y así, mexicanos. Y la queso. Pero les digo que siempre sale. Y es el periodista. Estos son periodistas. Este, por eso planteamos un modelo del país unido, incluyente y con desarrollo. Pues así, Alito, por eso de andarse juntando con los del cártel de acción nacional. No más, no es congruente con eso que dices. Entonces, burlas y burlas y más burlas y muy pocos elogios. Así como el mejor partido de México. Secretaría de Cultura del CEN del PRI. Obviamente, iba a poner algo positivo. Realmente son una burla, este, cínico. Pero, regresando al tema, mexicanos, de lo de las mujeres o las brujas del huipil, del PRIAN. Pues, ha estado atacando el día de ayer igual. Hubo el segundo debate, este, del Frente Amplio. Y, pues, le tiró una estaca perfecta, este, Beatriz Paredes. Hay que reconocer realmente que Beatriz Paredes tiene sangre PRIista. Y sabe hacer política. Pero, desgraciadamente, para estos políticos, lo que nos dicen, lo que piensan de que nos vamos a elogiar, sabemos que lo están haciendo de mala gana. Y son muy pocos de la vieja guardia. Porque, Vandalito, se puede decir que no es de la vieja guardia, es de la nueva guardia. Que es tan tonto, tan imbécil, que comete esos errores. Beatriz Paredes, no. Fue creada de la vieja guardia. Fue creada de ese grupo, este, perverso. Ese grupo de PRIistas que quieren llegar al poder haciéndose los mansitos. Estos, pero, tienen una sombra muy, muy, muy oscura. Y, por eso, sabe hacer política. Eso hay que reconocerlo. Pero, para su desgracia, gracias a las bellitas redes sociales, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos están cada vez más despiertos. No les creemos absolutamente nada. Y, por eso, esta indirecta que mandó el día de ayer contra sus aliados, Xochitl Galvez y Santiago Cripto. Pues, vamos a escuchar. Pero, para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Pues, bueno, mexicanos, ahí está esa parte, ese pequeño fragmento que se está haciendo muy viral de este foro súper aburrido donde Beatriz Paredes fue la única que se atrevió a atacar a sus compañeros. Realmente, Xochitl estuvo calladita. Santiago Cripto, ¿para qué meto las manos de fuego contra las mujeres? Porque si dice algo con esto, con lo de las mujeres, realmente no le conviene a Santiago Cripto decir absolutamente nada. Solo seguir llorando y hacer el ridículo porque no va a llegar absolutamente nada. Está entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, estas dos impresentables que realmente el que sea o la que sea de Morena le vamos a dar una paliza el 20-24. Pues, bueno, mexicanos, espero que les haya gustado mi video. Si les gustó, por favor apoyarme con un like, compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Seguir apoyando a la Cuarta Transformación y sobre todo, cuidar al presidente Andrés Manuel López Obrador y que siga el buen gobierno del presidente. Recuerden que ustedes tienen la última palabra y dejarme un mensaje. Yo les estaré leyendo. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!